Muchas gracias Suéltame No sé qué hacer Suéltame Me vuelve loco Suéltame 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 No sé qué hacer Suéltame Me vuelve loco Suéltame Y donde quieras Suéltame Se reaparece Suéltame Y la condena Suéltame Hasta que pelea Suéltame Voy a llamar Suéltame La policía Suéltame ¡Aló! Suéltame ¡Aló! ¡Aló! Suéltame Suéltame ¡Aló! A él le gusta, a ella le gusta, a ti te gusta, te te enamoró A él le gusta, a ella le gusta, a ti te gusta, te te enamoró ¡Poli, poli, 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 poli! ¡Otra vez! ¡Soto Bayón! Me tiende loco, loco, loco Me dice que hacer suerte Me vuelve loco, suerte Esa mujer, suerte Me va a matar, suerte De aquí pa' allá, suerte Y allá pa' allá, suerte Loquito, suerte Me vuelve loco, suerte Loquito, suerte Me tiende loco, suerte Me dice que hacer suerte Me vuelve loco, suerte Voy a llamar, suerte La policía, suerte ¡Aló! 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 A él le gusta, a ella le gusta A ti te gusta que te tenga la mano A él le gusta, a ella le gusta A él le gusta que te tenga la mano Eso ¡Ju! 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 ¡Eso! ¡Juancito Spoff! Es que me tienes loco, 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 loco Morre, dale Dale, donde quiera se me aparece la condena Yari, 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 yari Esa mujer me tiene loco, 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 loco Voy a llamar a Candeliel, voy a llamar a Candeliel, o si no a Soto Bayón, a González, a Jesús, a toda esa gente porque me deje quieto, porque donde quiera se me aparece, Soto Bayón, si no voy a llamar a Liriano, porque esa condenada tiene el ojo, yo no sé qué voy a hacer, voy a llamar a la policía. Candeliel, Candeliel, avanza Candeliel, avanza Candeliel, que esa mujer te tiene loco, loco, loco. Saludo Gaby para ti. Uh, 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 uh. Pasar, 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 pasar. Mambo de dos cachitos. I love you. Uh, 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 uh. Uh. Otra vez. Uh, uh, uh. Uh. Uh, uh. I love you. Uh. 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 Gracias por ver el video.